Hoy vamos a hablar de una persona burlona y cínica a la que expulsaron de Harvard por sentir cierto desprecio hacia la autoridad y las normas y que se convertiría en el mayor magnate de los medios de comunicación del siglo XX. Efectivamente, vamos a continuar con la historia del sensacionalismo y como vimos en el vídeo anterior, su precursor fue Joseph Pulitzer, aunque el ganador de la batalla entre ambos y el que consiguió distribuir esa forma de redactar por todo el mundo fue William Randolph Hearst. Pero como muchos grandes hombres, este estaba respaldado por la fortuna de su padre, del que sí podríamos decir que se hizo a sí mismo y del que es necesario hablar porque sin ayuda de George Hearst, su hijo William no habría tenido la oportunidad de ponerse al mando de un periódico. George Hearst nació en una familia humilde el 3 de septiembre de 1820 cerca de Sullivan y Missouri. Fue el mayor de tres hermanos y hasta que murió su padre, trabajaba con él en la granja familiar. Cuando este fallece, George tenía 26 años y en lugar de heredar un gran imperio, lo que se encontró fueron 10.000 dólares en deudas. Durante los dos años siguientes, se dedicó a mejorar esta granja y a pagar parte de la deuda. Como las cosas mejoraban, decidió arrendar una tienda y un par de posibles minas de plomo. Esta jugada hizo que en 1950, cuatro años después de la muerte de su padre, consiguiera saldar la deuda y tener cierto éxito con las minas que había adquirido. Este negocio le resultaba más atractivo que pasar la vida en una granja, así que decidió irse a California para investigar más sobre las minas de oro y así encontró su particular filón. Obtuvo oro y plata en diferentes explotaciones y una vez extraído el rendimiento que consideraba oportuno, vendía la mina. Así, una vez tras otra, consiguió una fortuna, aunque nunca le cambió el carácter. Era una persona casi analfabeta, con gusto por el póker, el tabaco y el bourbon, y lo recordaban por llegar con la camisa, los pantalones sucios a las reuniones y juntas de mineros. Más tarde, en 1960, su madre enfermó y volvió a Missouri para cuidarla durante sus últimos días, pero por vicisitudes del destino, también conoció a una de las vecinas de la zona y maestra, Phoebe Elizabeth Apperson, con la que tuvo su único hijo, el causante de que estemos hoy aquí. En 1961, su madre finalmente muere. En 1962, George y Phoebe se mudan a San Francisco. Y en 1963, nace el gran heredero William Randolph Hess, que de momento dejaremos que se tome unos biberones o lo que se llamara en la época. ¿Por qué? Porque mientras éste crecía, su padre conquistaba nuevos sectores de la sociedad. En 1865, ganó un escaño como demócrata en la Asamblea Estatal, y durante sus dos años, en el cargo adquirió el rancho Piedra Blanca de 48.000 Acres, o lo que es lo mismo, 19.400 hectáreas. Pero la cosa no quedó ahí, fue adquiriendo diferentes ranchos contiguos donde su hijo acabaría construyendo el famoso Castillo Gers, o Castillo de San Simeón. En 1875, se descubre oro en Black Hills, una zona conflictiva desde hacía varias décadas, por ser el asentamiento de distintas tribus indias a las que se les quería arrebatar terrenos para la explotación minera. Y esta vez lo habían conseguido. Desde el momento en que se descubre oro en la zona, los colonos desobedecen el tratado de paz que se había firmado, y una gran masa se dirige a las colinas intoxicada por la fiebre del oro. George no sería menos, y después de varias negociaciones a distancia, en 1977 se dirige a uno de los enclaves cercanos, Deathwood, donde compra varias minas en lo que se conoce como Operación Minera Homestake, y que se convertiría en la explotación más grande de Black Hills y el principal productor de oro de los Estados Unidos. Como vemos, la vida de William Randolph Hearst comienza desde una posición de poder, pero ¿qué carácter tenía y cómo llegó a lo que conocemos? Era una persona muy influenciada por su madre. Se fue con ella cuando tenía 10 años a un tour por Europa, donde probablemente se le quedaron grabados muchos estilos que en el futuro utilizaría para crear el castillo de San Simeón. Su padre quería mantener la situación de poder de la familia, y sabía que su hijo debía estudiar en una universidad con prestigio, pero este negocio no le salió tan bien como los demás. Durante su estancia en la universidad, se burlaba de profesores y compañeros, haciendo que muchos lo odiaran, pero a su vez comenzó a desarrollar ese gusto por el periodismo participando en la revista humorística de la universidad en Lampoon de Harvard. Gracias al dinero familiar, compró una casa o santuario, como lo llamaban, para los primeros editores, y en dos años consiguió que la revista, con deudas, estuviera al corriente de pagos. Un antiguo compañero comentaba en 1951, el hecho de que su padre fuera millonario y senador de California le otorgó una independencia que perturbó la mente de los estudiantes universitarios, y sus largos cigarros estaban mal vistos en el patio. Sin embargo, su destreza en ciernes como propietario y gerente de un periódico lo hizo invaluable para el Lampoon en sus problemas financieros. Aunque no solo hizo esto durante sus tres años de universidad, sino que creó varios clubes universitarios que, después de distintas anexiones, se quedaron en dos, el Hasty Pudding Club y el AD Club. La gota que colmó el vaso fue la broma que les hizo a varios de los profesores de la universidad. Hizo copia de la cara de cada uno para después pegarlas en el fondo de los urinarios para el disfrute de sus compañeros, aunque no causó el mismo efecto en el presidente de Harvard, Elliot, así que fue expulsado. Después de esto, escribió en algún artículo relacionado con la universidad, aunque se desvinculó e ignoró por completo a sus antiguos compañeros de clase y a las venideras administraciones de Harvard. Unos años antes de la expulsión de William, su padre había recibido como pago de una deuda de póker equivalente a 10.000 dólares un periódico de San Francisco, el Examiner, y siete años más tarde, en 1987, con la pequeña experiencia que había adquirido en el Lampoon y un verano trabajando en calidad de reportero para el World de Pulitzer y el Globe, le pidió que le dejara llevar la dirección del mismo. George accedió ya que sabía perfectamente del poder que ejercían los medios en la opinión pública al haber conseguido un puesto de senador unos meses antes, en noviembre de 1886. Unos años más tarde, en 1891, George Hess muere ejerciendo su cargo como senador y acompañado por su mujer con la que convivió en Washington todos los años del mandato. Era el momento del Pulitzer del Pacífico y de sus San Francisco Examiners. Al mando de este periódico ganó una experiencia que le llevaría a dominar la esfera neoyorquina. La primera de sus anécdotas al mando del periódico sucedió cuando le intentaron pisar la noticia a otros medios de comunicación sobre el incendio del Hotel Monte, en Monterrey. Pero con el dinero y la predisposición de William, poco había que hacer. Reclutó a sus escritores, redactores, dibujantes e ilustradores y alquiló un tren donde irían todos. Después de examinar la zona catastrófica, vuelven a San Francisco y escriben un artículo de 14 páginas desbancando la competencia. Todo lo que Hess tocaba lo convertía en algo sensacionalista, y en este caso no fue menos. El texto de presentación del artículo decía lo siguiente. Ferenéticas, hambrientas llamas subiendo alto, alto, con desesperado deseo. Llamas corriendo localmente a través de la cornisa, las bollas y la fachada. Corriendo hacia los temblorosos clientes del hotel con furia salvaje. Vendieron varias copias del especial. Y para resaltar la magnificencia del despliegue, al día siguiente publicaron. El mejor periódico del mundo. El examiner es el diario vivo de esta era. ¿Por qué ha sacudido los huesos endurecidos del periodismo de San Francisco? Lo cierto es que no todo fue soberbia. Consiguieron que la compañía del ferrocarril pagara al gobierno federal 120 millones de dólares en intereses por préstamos. Consiguieron forzar a las compañías del agua y del gas para rebajar en un 10% los precios. Y también defendieron la apertura del canal de Panamá. Swanberg describe en su biografía de 1998 cómo era su relación con el periodismo. Y aunque tuviera una fortuna detrás, William trabajaba hasta las 2 de la mañana. Sus hombres lo respetaban, lo admiraban, incluso hasta el entusiasmo. Pero es dudoso que lo comprendiera. Llegó a contar en sus filas con Ambrose Beers, Jack London o Mark Twain. Todos grandes escritores de relatos de ficción. Y este último, amigo de la Standard Oil. Que más tarde sería atacada por una muckraker. Para relajar a sus tropas, los llevaba de paseo en un barco por la bahía de San Francisco. Cuando su padre, Josh Hess, muere en 1891. Él ya había triplicado la tirada y solo 4 años después, en 1895, estaba preparado para dar el salto a Nueva York. Pero antes de eso, el mismo año de la muerte de su padre, viaja a Europa y Egipto con su amante, Tessie Powers. Con la que ya había vivido en una zona acomodada en Seapoint, sin ocultarse del resto de la sociedad adinerada e influyente que vivía a su alrededor. ¿Por qué es importante este acontecimiento? Porque volvió a Europa, donde había estado con su madre de pequeño y volvió a recobrar ese interés por la arquitectura europea que reflejaría en su castillo. Y no solo eso, sino que después de esta extensa gira, termina su relación con Tessie, la cual nunca había sido aceptada por las familias. Según Procter, Phoebe Hess le hizo un pequeño regalo de 150.000 dólares para quitársela de en medio. Con la reputación de su hijo blanqueada y los tiempos de Harvard olvidados, Phoebe decidió darle 7 millones y medio de dólares a William para que construyera su imperio. Este empezó valorando la situación de los periódicos en venta como el Times o el Advertiser, pero el que realmente se adecuaba a sus previsiones era el Morning Journal, que consiguió por 180.000 dólares. ¿Y qué hizo una vez adquirido el Journal? Bajar su precio a la mitad. Mientras que el Word de Pulitzer costaba 2 centavos, el Journal costaría 1. Tiró de talonario para contratar a grandes figuras del periodismo neoyorquino y en menos de dos meses con el Journal en su propiedad pasó de vender 30.000 a 100.000 copias. La realidad supera la ficción, como decía el propio Hess. Se mantuvo esa lucha por titulares sensacionalistas. La verdad estaba en la calle y solo necesitaba encontrar la manera de hacerla atractiva para el público de la época. Hacía un periodismo parecido al de Pulitzer, aunque sin ataques directos a sus simpatizantes, pero de igual modo atacó a ciertos conglomerados políticos, defendía a las minorías y a los marginales. Sabía que el Word poseía un gran valor humano, así que decidió ir robando fichajes. En primer lugar, sabía que el hombre clave de Pulitzer era Morrill Goddard, el editor del suplemento del fin de semana. Se citó con él en un bar de moda y le hizo una oferta de 15.000 dólares. A Goddard le dieron vuelta a los ojos y comenzó a salivar, pero era consciente de que su trabajo no dependía solo de él, así que le hizo la contraoferta en la que debía contratarle a él y a todo su equipo, lo que para Hess no fue ningún problema. Continuaron con el tierra y afloja mientras Pulitzer enfermaba cada vez más y sus nervios no le dejaban concentrarse si sentía una hoja caer o un pequeño silbido de una ventana mal cerrada. Un buen día, Hess descubrió el conflicto entre cubanos y lo que se consideraba y se considera una potencia medieval, España. Estableció un cuerpo de prensa en Cuba para poder influir en la opinión pública del que formaban parte uno de sus principales reporteros, Richard Harding Davis, y su principal ilustrador, Frederick Remington, con el que tuvo la famosa conversación en la que Remington le comunica a Hess que Con una serie de entrevistas hechas a senadores y representantes en Washington y bien dirigidas, enfocando la opinión pública a las atrocidades que estaban cometiendo los españoles en Cuba, consiguió moldearla hasta el final de la guerra. En ese momento, Pulitzer ya había delegado en Solomon Solís Carvallo, al que le había sometido a un tercer grado en su residencia de París para estar seguro de su fidelidad hacia el periódico. No sirvió de mucho, ya que acabaría siendo persuadido por Hess a través de Godard, y no fue el único, todos sus hombres de confianza como Priest, Bain y Lux acabaron pasando al bando contrario. Después de este gran incidente en el que quedaría marcado en la historia como uno de los precursores de la guerra, decidió entrar en política. No inmediatamente, pero sí unos años más tarde, en 1903, cuando consigue su acta de congresista a la vez que se casa. Pero esta vez sería el único que conseguiría. Ni en su candidatura a alcalde de Nueva York, ni a la de gobernador del mismo estado, consiguió los votos suficientes. Y mientras pasaban los años y se sucedían las fiestas, la opulencia y la construcción del castillo, llegó la década de 1910 cuando conoció a la joven actriz Marion Davis, a la que hizo su amante sin ocultarse a la sociedad. Ella se mudó a su mansión y asistían juntos a actos públicos. Durante esta época, Hess ya tenía una reputación y un poder que influía directamente en el gobierno y en la opinión pública con un imperio propagandístico montado. Pero no todo se puede mantener en el tiempo. Marion Davis no era una actriz demasiado brillante, y corrían rumores de que podía mantener encuentros con Charles Chaplin para promocionarse un poco más. Aunque nada de esto está demostrado, lo cierto es que el 15 de noviembre de 1924 organizó un fin de semana en su yate, el Oneida, para todo un selecto grupo de amigos entre los que se encontraban el director Thomas H. Ince y el propio Charles Chaplin. El resultado de ese fin de semana fue la muerte de Ince, en principio por un ataque cardíaco, pero varios periódicos copiaron el estilo de William Randall Hersch y dieron distintas versiones del incidente, entre las que se encontraba un posible encuentro furtivo entre Marion Davis y Charles Chaplin descubiertos por Hersch y con Ince recibiendo la bala que iría dirigida a Chaplin. Sea como fuera, el fin de las fiestas a gran escala llegó en el momento en que sintió la misma presión por parte de los periódicos que él mismo había ejercido en los demás. Y aunque su principal imperio era en los medios, durante la década de los años 20 se dedicó al mercado inmobiliario comprando una casa en Beverly Hills y que años más tarde saldría en la película del padrino y muchos más, aparte del inicio de la construcción del castillo. El último golpe que se le dio a su imagen pública fue en 1941, cuando el joven Orson Welles dio vida a la que se considera la mejor película de la historia del cine, y que estaba basada en la vida del magnate de los medios de forma satílica y sin nombrar a nadie explícitamente. En lugar de eso, todos los personajes tenían un seudónimo diferente. La mayor burla sucede al comienzo de la película, cuando el propio Orson Welles, interpretando al protagonista, dice su última palabra antes de morir. Roswood. El problema es que el propio William Randall Hersch se refería a las partes íntimas de su amante con el nombre de Roswood. Después de esto, comenzó su retiro en la finca de San Simeón, desde donde siguió controlando su imperio del que poco a poco fueron haciéndose cargo sus hijos. Terminó sus días en la mansión de Beverly Hills, donde con 88 años murió solo en 1951, habiendo conseguido el control de 28 periódicos, aunque en el momento de su muerte posee 18 más, 9 revistas y estaciones de radio. Hoy en día, la corporación Hills, que sus herederos siguen manejando, posee 300 revistas, entre las que están Men's Health, Elle o Cosmopolitan. Unos 20 periódicos como el San Francisco Chronicle o el Houston Chronicle. Y por supuesto, un mercado inmobiliario muy amplio. Fin. Fin.